Hola, mi nombre es Maximiliano y trabajo en la parte financiera de WotOnline. Yo soy Mariano, soy adesta de sistemas y me encargo de lo que es software y programación. Bueno, nosotros estamos creando una app para solucionar un problema en Argentina que consiste en que el 50% de la población no tiene una cuenta bancaria y un porcentaje mayor no tiene acceso al crédito. Entonces estas personas, la única opción que tienen es, si quieren adquirir un bien o servicio caro, es recurrir una financiera que muchas veces le cobra una tasa de interés muy alta. Por el otro lado, hay muchos comercios que no cuentan con la posibilidad de ofrecer financiamiento propio y si lo hacen, ofrecen un financiamiento caro, lo que entorpece el proceso de la compra y por ahí endeuda también al comprador a un costo alto. Lo que estamos haciendo es desarrollando una plataforma, un servicio online que permite a profesionales y pequeños comercios ofrecer en línea las mejores alternativas posibles de préstamos de acuerdo al perfil crediticio de cada cliente. Esto funciona tanto para bienes como para servicios. La idea es mejorar el acceso al crédito a las personas no bancarizadas y que haya nuevos actores en el sistema como bancos y financieras compitiendo para otorgar un préstamo al comprador o al tomador de este servicio o bien y logrando que todo esto presione el costo de los créditos o préstamos a la baja. Una vez aprobado el préstamo y entregada la documentación y completado todo ese proceso, se le entrega el dinero al profesional o pequeño comerciante para que éste pueda entregar la mercadería al comprador. De esta forma el cliente recibe la mejor financiación y la otra parte, el comercio, no corre ningún riesgo. Supongamos que somos un comercio que vende electrodomésticos y viene un cliente que quiere financiar su compra en cuotas. Entonces lo que hacemos es que le pedimos el DNI e ingresamos el DNI en el sistema. El sistema que está conectado a las entidades financieras adheridas a la red verifica el actor el score y las condiciones crediticias. En este caso, si tenemos una financiera que lo acepta, recibimos la oferta de esa financiera. Le damos Continuar. Y aquí podemos ver cuáles son las condiciones del préstamo ofrecido. En este caso, la persona supongamos que necesita 25.000 pesos y lo quiere hacer en 8 cuotas, le queda una cuota de 3.028 pesos. Perdón, en 4.057. Entonces le damos Siguiente y aquí pasamos a cargar los datos. Bueno, con los datos ya del préstamo cargados, le damos Siguiente y en este caso vamos a la siguiente pantalla en donde podemos descargar ya el contrato con los datos autocompletados y a su vez, luego hacérselos firmar al cliente y subir la imagen de cada uno de los documentos que la entidad financiera requiera para otorgar el préstamo. En este caso es una foto del remito de que se entrega la mercadería, DNI, impuesto, etc. Una vez subida esta documentación, el comerciante le va a enviar y la entidad financiera recibe estos documentos que los puede revisar y cuando, si los considera que están OK, le da directamente el dinero al comercio. Aún hoy en día no hay empresas que permitan a financieras o bancos o inversores competir en un punto de venta por otorgar un préstamo y a su vez que ofrezcan esta facilidad a pequeños comercios y profesionales independientes. Lo que sucede es que vemos una gran oportunidad de éxito por dos motivos. Primero porque la Argentina tiene un rello o una proporción de deuda del sector privado sobre el PBI de 14%, que es muy baja comparada con nuestros vecinos como Brasil, Chile o Bolivia que tiene una proporción entre el 64% y el 12%. Esto muestra que hay un gran camino por andar por recorrer en lo que respecta a bancarización y acceso al crédito. En segundo lugar, ofrecimos nuestro producto en comercios y bancos y financieras y hemos tenido una nueva compuesta. Ya ahora estamos integrando la aplicación a un banco y tenemos algunas financieras y varios comercios de diversos rubros también muy interesados en empezar a trabajar con nosotros. El dinero del préstamo lo vamos a usar para desarrollar funcionalidades extras en la aplicación que nos van a posibilitar brindar una mejor experiencia de usuario tanto a financieras, profesionales, como comercios y a nosotros con... Gracias por ver el video.